quizá bueno cuando terminó la final había una lluvia impresionante y no lo pude saludar la verdad que felicitarlo se lo dije que estaba llegando a todas las finales que era impresionante porque lo había hecho con delfín y ahora con barcelona así que bueno felicitarlo y y valorar el esfuerzo y el trabajo que ha hecho que no era fácil fue muy criticado como como nos pasó a todos y nos pasa cuando de repente no tenés esos resultados que en un momento no los tuvo y se sobrepuso a eso así que valorar todo eso y felicitarlo sobre todo este programa llega gracias al auspicio de gema muchas gracias a nuestros auspiciantes estamos en casa con el profesor pablo repeto en casa con sifu tv profesor bienvenido cómo se encuentra hola un gusto bien bueno pensando ya en el futuro con el comienzo de la competencia oficial profesor estamos estrenando con usted este espacio que ha sido creado para hablar con profesionales de éxito en ecuador que viven aquí o que pasan por el país y en su caso usted desde el 2012 ha tenido un rotundo éxito en su carrera como entrenador técnico del independiente del valle y después de la liga deportiva universitaria de quito entonces queremos conversar con usted acerca de esas experiencias esas lecciones que su éxito profesional puede servirle como ejemplo para otros profesionales tanto del fútbol como de otras áreas y por eso arranco preguntándole en qué se parece dirigir a un equipo de fútbol con dirigir en otras áreas de la vida si yo creo que primero cuando uno dirigir la hora de dirigir este tiene que tomar decisiones y sobre todo conducir a otras personas no este y bueno en este caso nosotros en la parte nuestra es tomar decisiones con respecto al día a día de decisiones técnico táctica de funcionamiento no sólo en la parte de juego sino también en las relaciones humanas y creo que eso también eso es lo que hace cualquier director de cualquier empresa no poner ciertas pautas de trabajo de convivencia y después bueno tratar de que que todo eso ayude a que sobre todo en este deporte que es colectivo con el futuro con la mayoría de las empresas que todos los que hacen en esa empresa o en este caso mi caso liga el equipo este tengan el mismo objetivo y tengan claro lo que tiene que hacer cada uno muchas veces uno no se plantea dirigir sino que la vida lo pone ahí y en su caso puntual usted tenía una carrera como futbolista que se vio truncada por una difícil lesión y tuvo que arrancar como entrenador de fútbol nos puede hablar un poco de cómo fue ese momento de su vida esa transición a dirigir si este bueno yo fui jugador de fútbol y después tuve la lesión como bien decías y a partir de ahí tomé la decisión de de seguir vinculado al fútbol que lo que me apasiona y bueno comencé a trabajar de entrenador a perdón a hacer el curso entrenador y eso me posibilitó que que muy joven porque me dieron la posibilidad de trabajar comenzará pues yo comencé a los 26 años trabajando en la formativa de fénix hoy fíjense que todo 46 20 años entre formativas que los hice cinco años a lo que llevo hoy en primera división que comencé el 2006 trabajando en fénix el equipo que había trabajado en formativa como entrenador de primera división la verdad que dejar el fútbol es es difícil el que lo vivió sabe no uno siempre se siente jugador de fútbol hasta que después lo vas asimilando con el tiempo pero al principio te cuesta mucho y no era fácil a mí se me dio que que bueno tuve la lesión que me presentó mientras hacía el curso me plantearon la posibilidad de trabajar como entrenador y fue una decisión que pasó por ahí cuando me plantearon esa posibilidad y dije bueno tengo esta posibilidad que hago tengo que optar por una de las dos y así lo hice no comencé como como entrenador aunque los primeros años tenía 26 años era muy joven como que a veces me replanté de volver a jugar algún año más y después volver a entrenador no pero pero no había dado el paso y y después claro que cada vez con el tiempo me fue me fue gustando cada vez más esto que hago hoy que mi vida es lo que me apasiona yo yo vengo del mundo del cine de la de la producción nosotros decimos de que todo en la vida es un casting o sea no sólo el momento en el que te llaman para hacer el casting de director o actor sino que todos los días en la vida estás en un casting no sé si sucede lo mismo en el fútbol y por ejemplo tú en el 2010 estabas jugando con tu equipo copa libertadores contra emelec y entiendo que ese partido se vuelve crucial para lo que vendría después de que el señor neme te recomiende con tus quienes fueron tus jefes en el independiente del valle y empiece tu carrera en ecuador exitosa si si nosotros creo que pasó por ahí no el conocimiento porque como llegó yo a ecuador bueno yo para que tenga un poco de idea la gente yo trabajé en como le decían en fénix en las formativas después me tocó dirigir el primer equipo en el 2006 después de fénix pasé a cerro entre medio blooming que fui a blooming a bolivia y volví a cerro que eso me ayudó mucho por el tema de la altura yo dirige a blooming que era de llano pero subía mucho a jugar en la altura después estuve nuevamente cerro como le decía y ahí nos toca jugar la copa libertadores con con dos equipos ecuatorianos uno fue en esa serie estaba inter de puerto alegre que fue campeón ese año deportivo quito emelec y cerro de uruguay y yo creo que ahí es donde neme me conoce e incluso me quiere traer a melec en el 2010 yo por un tema familiar no vengo a ecuador y cuando independiente busca un técnico bueno había una muy buena relación entre michelle deler y neme y le dice bueno que a mí me había que traer y que creía que yo estaba sin equipo y así se dio mi llegada mi llegada a independiente después todo lo que usted conoce no de lo que pasó en independiente hoy en liga no cuáles crees que eran esas características que vieron en ti tanto en lo técnico como en lo personal para para recomendarte porque digamos después de ser el vicecampeón de la copa libertadores como que el currículum es un poco más presentable pero antes que vieron en ti en el 2010 bueno nosotros en en uruguay yo cuando llegaba a independiente en uruguay había dirigido bueno cerro que habíamos hecho una muy buena copa incluso le habíamos ganado a melec acá en en guayaquil tuvimos posibilidad de pasar la fase hasta la última fecha este y y creo que eso puede haber llamado la atención al otro año yo paso a defensor que ganamos una una etapa con el campeonato uruguayo se fue muy parecido al que se juega hoy en ecuador ganamos la primera apertura que sería la primera etapa acá y ahí yo creo que como que se confirmó todo lo anterior que se había hecho con cerro y y creo que pasó por ahí también un poco que lo que se había visto a también los buenos resultados en uruguay no porque sabía nosotros ese año ese con defensor ganamos en la etapa y la segunda terminamos segundo después perdimos este la final la semifinal porque en uruguay se juega en semifinal eh creo que un poco de eso esos resultados la juventud yo en ese momento tenía 36 años y y bueno después como bien decir en ese momento era desconocido a nivel de américa desconocido en ecuador pero todo todo lo que hice en ecuador ni hablar que me ayudó para hoy que me conozcan en américa por todas las participaciones sobre todo internacionales que han tenido con los equipos tanto con liga como independiente a la mayoría de los dirigentes tanto en el fútbol como en otros ámbitos las personas que están en cargos directivos están expuestas a ser removidas muy fácil no se dan los resultados y es la cabeza la primera persona en marchar en el caso del fútbol sucede a menudo pero contigo tú duraste desde 2012 en ese proceso exitoso con el independiente del valle cuatro años antes de que se cosechen los resultados había habido un vicecampeonato muy bueno en medio pero fueron cuatro años en los que el objetivo de ser campeón nacional no cedió y a cambio se sembró ese gran éxito no de jugar la final de la libertadores cómo manejar esos procesos de que el éxito no es inmediato sí o sea no lo maneja uno lo maneja los dirigentes no es así bien decía bien dijiste con independiente nosotros llegamos a una situación que el equipo no no venía recuerdo que venía una racha negativa este jugamos el último 10 partidos de campeonato y la verdad que hicimos una cantidad impresionante puntos porque ganamos siete partidos empatamos uno y perdimos dos y eso le posibilitó que ese 2002 independiente clasifique la primera copa internacional la sudamericana tuvimos un paso de clasificar a la pre libertadores que hubiéramos terminado terceros en el año después al otro año renovamos el cantel hicimos algún cambio con la misma base pero algún cambio y clasificamos la copa vicecampeones fuimos de campeonato entonces como que yo no había hecho un contrato por dos años ni por tres como que año a año se lograban los objetivos 2014 fue un año que de transición porque este o sea hicimos una muy buena copa también que tuvimos hasta lo último por un gol quedamos afuera en la hora un gol que hace san lorenzo a botafogo que hace que pase san lorenzo que después termina siendo campeón y nosotros quedamos un paso este en el campeonato también clasificamos nuevamente porque terminamos terceros entonces el 2015 lo mismo así como que fuimos renovando y siempre los resultados ayudaron y bueno terminamos consolidando todo eso bueno con algo que no pensábamos porque la verdad nosotros pensábamos en el 2016 ganar el título nacional habíamos quedado en la puerta en los años anteriores y terminamos logrando algo que era impensado soñado este de jugar la final y como se dio con todo el entorno que hubo con respecto al terremoto todo eso que fue muy lindo creo que el proceso vino de la mano de de resultado año tras año y bueno ahora en liga en diga si bien y es verdad este cuando firmamos firmamos por dos años y medio estaba un proceso planificado que fue diferente a lo independiente que fue año tras año como que también terminó ese proceso que sigue ese contrato que habíamos hecho por dos años y medio con un título el de 2018 y el 2019 habiendo ganado la copa ecuador y jugando la final del torneo que terminamos perdiendo los penales entonces ahí se renueve otro año y en eso estamos en ver si se logra los objetivos ver no sólo eso porque a veces se logra los objetivos y uno siente como que está vacío o que o que necesita un cambio el entrenador o los o el equipo no y en este caso nosotros vemos que no que tenemos para dar con el equipo porque vemos que está fresco el el tema de de las relaciones de de las ambiciones entonces decidimos renuevo un año más veremos después en el futuro pero así se fue dando como te decía cómo se maneja la desilusión profesor por ejemplo me imagino recién el año anterior que acabó lamentablemente con la derrota en penales contra barcelona para su equipo cómo se maneja con los jugadores cómo fue ese camerino cuando ya se reúnen todos después de haber perdido el objetivo por el que se trabaja un año qué decir ahí el dolor el dolor es grande porque sentí que de tener todo te quedas con nada porque es así aunque después cuando uno se enfría empieza a evaluar cosas muy buenas de que fuiste competitivo de que fuimos el mejor equipo del año el más goleador de que hay una base y todo eso todo lo bueno que se que que rescatas te ilusiona para el futuro porque hoy tenemos una gran ilusión de de ser nuevamente un equipo protagonista porque tenemos la base de jugadores que jugaron tres finales consecutivas a nivel local este y sobre todo también a nivel internacional que se compitió porque vemos que la final la va a jugar santos con palmeiras y nosotros fuimos en la serie con santos y terminamos quedando afuera por el gol de visita y un equipo que terminó sin su máximo cuando esos dos partidos sin el máximo potencial y después nos quedamos nos referimos el partido con river que se hizo un partido de igual a igual y vemos lo que arriba entonces eso te deja cosas sensaciones lindas claro que el logro no está claro que no y pudimos más pero pero de esa manera creo que tenemos que estar fríos y pensar en eso y no tanto en el que si si ganas o sea el mejor o si perdés o sea el peor porque una pelota pega en el palo y entra o sale o la pelota de esa en la línea por poner un ejemplo de que entraba de quinteros que nosotros la terminamos empujando capaz que nos daba hoy toda la gloria y creo que tiene que haber un equilibrio en análisis de todo pero yo entiendo el hincha que el hincha no no es pasional entonces entendemos pero nosotros como entrenadores por encima de esa pasión que tenemos tenemos que ser racionales y evaluar todo esto existe eso que se llama en la vida la suerte eso eso está en el juego del fútbol y en la vida yo yo diría que la suerte hay que acompañarla también esa cuotita a favor pero si bueno no haces las cosas bien nunca vas a lograr un título nunca porque eso no es sólo suerte esto no pero si en eso en esa parte cuando hay una paridad como existe en muchos partidos o muchos campeonatos este y sobre todo cuando hay una paridad y tenés que ir a penales no eso sí creo que es hay más de suerte que ganar un título en 30 fechas nosotros lo que nos cuestionamos más que los penales es que no pudimos resolver la segunda etapa porque nosotros pudimos la posibilidad de que jugar a una final nosotros teníamos que haber ganado esa segunda etapa pero también dentro de eso que nos cuestionamos tenemos que ser también lo vuelvo a lo mismo analíticos y ver todo lo que nos pasó no todo el momento que estamos viviendo y todas esas cosas que imponderables que fueron en contra nuestra que quisieron que diéramos ventaja a los rivales eso es fijarse más en las en las cosas que estaban a su alcance de cambiar que en la suerte si sin duda hoy hay que fijarse en eso en lo que hicimos más nosotros y no quedamos con que esa pelota entró no entró tratar de minimizar las cosas que no hicimos bien y tratar de afirmar todo todo lo bueno que se hizo a la postre valorando lo que hicieron los jugadores en copa como en campeonato pero sí estar más atento a los detalles para que en el futuro estemos más fuertes había un titular previo a la semifinal contra boca juniors que ustedes juegan con el independiente que decía que mala suerte del independiente aludiendo a que le había tocado boca juniors que era tremendo favorito frente a independiente y tremendo favorito frente a casi cualquier equipo en sudamérica como cuál fue su discurso frente a los muchachos cuando te toca un gigante y enfrentarlo no nosotros siempre a nuestros equipos le transmitimos que podemos no que podemos contra el que sea claro que de afuera hacia adentro llegaron pero pero si lo que intentamos nosotros es no poner al rival quizá que en la previa es más es más débil como débil ni el más fuerte como el más fuerte sino mantener un equilibrio respetar a todos los rivales apuntando a que si nosotros estamos en un 100% podemos con cualquier rival y también apuntamos que si no estamos en el 100% no podemos con con ninguno entonces un poco es ese camino y no darle tanta importancia al rival sino a lo que podamos hacer nosotros entiendo eso del trabajo psicológico de creer que uno puede contra todo pero supongo de que esto no va solo de motivación porque si no en el fútbol contratarán motivadores de aquellos aclamados que viajan por el mundo cuáles son las otras herramientas que usted les da a estos jugadores para que puedan en de verdad enfrentarse a otros equipos grandes y vencerlos no nosotros más que que lo que lo que lo que intentamos es convenzarnos este al en el día a día este que que somos los mejores con sin soberbia no pero creo que hay hay que tener hay que creérsela yo creo que para lograr algo importante este te la tenés que creer si no te la crees es muy difícil no dentro de de eso que hay que creérsela este también este por eso decía no soberbia no de esa de creérsela que eso es el mejor no este pero sí creer que podés eso lo que lo que lo que lo que buscamos y cada trabajo va enfocado a que si lo hacemos bien nos va a dar resultado en el futuro y que lo que hacemos lo mejor este por ahí pasa no por ahí pasa y sobre todas las cosas fundamental un grupo no un grupo que 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 tenga líderes que 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 transmitan y que afirmen la idea de uno hay mucha gente que a veces habla de que en el fútbol sólo se busca hacer dinero usted estuvo entrenando en emiratos árabes unidos y entiendo que tuvo muchas ofertas mucho más jugosas que las que le traen de vuelta a dirigir en ecuador un paso previo en paraguay cómo fue qué es lo que le trae de vuelta a sudamérica a pesar de que podía ganar más dinero en medio oriente bueno te voy a ser totalmente sincero no cuando decidió ir a miratos árabes yo sentía que había cumplido un ciclo independiente porque habíamos logrado llegar a la final perdone que le interrumpa que es cumplir un ciclo porque a los entrenadores siempre se les escucha hablar esto de cumplir un ciclo a qué se refieren mira cumplir un ciclo creo que pasa por un tema de que te sentís si no te sentís con esa esa motivación yo recuerdo después que terminó el partido en la final y veníamos a quito y había que jugar con river ecuador que hoy se llama guayaquil city y la verdad que yo no tenía no por encima que ya había tomado la decisión de irme en ese momento pensé tomé una buena decisión porque no tenía ganas porque no tenía esa motivación como que te sentís vacío porque ya lograste algo que era más que soñado algo histórico en el club entonces eso eso como cumplió un ciclo y lo que te hablaba de que cuando ha renovado es porque me siento con las ganas de seguir logrando cosas no este y así bueno pasó lo independiente que sentí que se cumplió un ciclo y hoy siento con liga que no cumplió un ciclo y por encima de otras propuestas que he tenido mejores económicamente pero también el tema económico que te quería tocar que yo en ese momento también este entendía que era un momento para para buscar el tema económico después que me pasó lo independiente hoy no es una prioridad porque uno también a través de las experiencias empieza a darse cuenta que que hay otras cosas que hay una familia que hay el estar contento en un país como lo estoy en ecuador el estar contento un equipo como lo estoy en liga lo valoro lo valoro este porque me ha pasado lo contrario uno piensa que me pasó lo muy bueno en un independiente después tuve sobre todo en algún equipo estado no me sentí de los todos del todo feliz como hoy me siento en liga entonces en eso eso que uno pone la balanza se inclina para que hoy este a pesar de que sí que había tenido alguna posibilidad oferta concreta hoy yo sigo acá en liga que nos puede hablar del ecuador porque porque se siente tan a gusto en este país con la gente ecuatoriana con los jugadores ecuatorianos bueno primero este porque bueno soy agradecido y gracias a ecuador a los dos equipos que estado que hoy tengo un nombre en el fútbol de sudamérica eso primero después porque me han tratado muy bien a mí a mi familia este y es lo que lo que lo más importante y lo que aún lo hace feliz estar bien en un lugar después porque tengo hijos ecuatorianos que que bueno que ya este nacieron acá y ya tienen su vida acá entonces me siento como que no es mi país pero si es mi segundo país no tengo ninguna duda y hoy me siento como si estuviera en en uruguay este no es que por encima que uno siempre extraña algunas cosas pero estoy totalmente adaptado y me siento feliz acá como ve al jugador ecuatoriano de fútbol el jugador ecuatoriano o sea me siento muy con muy contento con muy conforme como que yo me adapte también como que uno viene con alguna como que el jugador se adapta a mí y yo me adato al jugador es un poco de las dos cosas no es yo creo que el jugador ecuatoriano es dócil es totalmente respetuoso y sobre todas las cosas que que si uno le le da confianza te lo vuelve te lo vuelves yo siento eso yo siento eso por eso bueno cuando tuve la posibilidad de irme que me tuve en olimpia este siempre pensé en algunos jugadores ecuatorianos el caso que lleve incluso fue este gonzález este jonathan gonzález este lo llevamos a olimpia este por por cosas que tienes en no solo los futbolísticos que la característica principal y la virtud más grande que tiene por ecuatoriano la velocidad que no abundan ese biotipo de jugador veloz como hay acá en ecuador pero más que la parte del biotipo hablar de cómo es y totalmente solidario y totalmente abierto a escuchar independientemente de que si es verdad que de repente no hay un gran trabajo a nivel de formativas creo que ahora se ha mejorado mucho pero en aquel momento no había un gran trabajo a la postre que independiente que empezó a trabajar hoy es el equipo que más jugadores ha vendido porque apuntó a ese trabajo en formativas que creo que que hoy está mucho mejor que antes pero sin duda tiene todavía para seguir mejorando y eso creo que que sí que es una debilidad pero también como es una debilidad había mucho para para enseñar nos ha tenido un gran éxito manejando juveniles armando equipos en los que cinco o seis jugadores bastante jóvenes eran titulares y eran responsables de los goles o de la defensa del equipo cosas que no se suelen entregar a los juveniles cómo manejar eso de soltar a los jóvenes y también de tener a los hombres experimentados a veces en la banca yo creo que lo fundamental y respetarlos a todos por igual que que quiero decir con esto no no dar concesiones a jugadores que tiene una trayectoria que tiene un nombre en el club y que las pautas sean las normas son parejas para todos si uno tiene concesiones como el jugador joven no se siente protegido y yo creo que ahí está empieza ahí no en tener una igualdad de normas de código para todos entonces ahí el jugador se va a sentir a la altura la altura en desde el respeto de el entrenador como de su compañero y de a partir de eso que viene todo lo otro viene la confianza y viene viene los buenos rendimientos si uno el jugador joven lo lo hace joven en la cancha va a ser va a ser joven si lo pone a la altura de de los experiencias en la cancha va a ser lo mismo o sea entonces usted no trata a sus jugadores como juveniles sino simplemente todos son parte de un mismo equipo si sin duda cuando están en el primer equipo cuando están con nosotros no no hay diferencia este no es que se le hable de conjunto en un tono a uno en un tono a otro no es que si hay una multa o ahora no pero antes también un código de multas con los jugadores porque sea uno del otro se le va a perdonar este es parejo para todos y eso para eso es fundamental los referentes no elegir buenos referentes con códigos que puedan afirmar lo que uno quiere predicar que sean los que marquen también la línea de lo que uno quiere esto de predicar con la palabra de dar el ejemplo que tiene que tener el director técnico que sucede cuando por ejemplo yo he visto que en algunos momentos del campeonato usted se va expulsado como como sucede eso de que luego tiene que dar el mensaje de que no se hagan expulsar los jugadores es es simple muchacho si me echan a mí seguimos jugando con 11 si echan a algunos ustedes quedamos con 10 y los que ganan y los que juegan dentro de la cancha son ustedes es así así de simple que ellos no protesten que si hay que protestar somos nosotros que no estamos dentro del campo y quería preguntarle acerca de el objetivo de ser campeón de la copa libertadores ese sueño no le ronda fue un éxito por a todos vivido así la final del independiente a pesar de que lamentablemente se pierde pero supongo de que el siguiente paso eso de llevarse el trofeo a casa está en su mente si siempre uno uno sueña y y cuando estás cerca te das cuenta que podés no o sea cuando te toca entrar a la cancha y ve la copa y es un partido estamos un partido de la copa decir hay que cerca que estoy no entonces como cuando tuviste cerca te da más como te puedo decir como que que sentí que no es imposible quizás si no era juego a la final lo vería como algo más lejano pero como estuvimos cerca como tuve cerca como liga como liga ya lo ganó como nosotros somos entrenadores de liga estuvimos cerca este como que sentí que que el sueño es más real no que se puede hacer realidad entonces te te da te da te da esa sensación pero claro también dentro de eso que estuviste cerca dentro de eso de que liga lo ganó ganó la copa también hay que ser realista y ser consciente que si no la ganas tampoco puede decir que es un fracaso pues yo creo que esta última copa la lo que hizo liga no fue un fracaso porque se hicieron se pasó la fase un grupo muy duro porque se estuvo a la altura de santos que bajo a la final entonces eso también lo tenés que poner la balanza si no vas a sentir que fracasas siempre no porque es muy difícil lograr los sueños y los objetivos que te trazas todos los años entonces pablo solo para concluir ahora que ya pudiste pasar al lado de la copa libertadores cómo cómo manejas de eso de intentar ganarla en el día a día sí o sea hay que hay que pensar en en dar el máximo yo creo que eso es lo fundamental no dar el máximo en cada minuto cada cada trabajo diario para para partir de eso convencerte que que bueno que que dando el máximo poder como ver como decía anteriormente no y y no mirar el resultado lo que pasó antes sino mirar y proyectarte al futuro para 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 ganar no una última consultita que me viene ahorita lo que pasa en el campo de juego se queda afuera del campo de juego o tienes alguna rencilla con algún entrenador del país con algún jugador de otro equipo no no este generalmente este uno en la adrenalina le pasa a los jugadores a todos no hasta lincha el hincha tiene reacciones momentáneas que que si pasan dos minutos capaz que no la tiene y a nosotros nos pasa lo mismo entonces a veces tener reacciones como los entrenadores este con el mismo entre los jugadores que sabemos que son reacciones de momento por lo que por la adrenalina esa que que te hace estar un poquito más 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 irritable a veces este y queda todo ahí pocas veces se ve que que terminen los partidos y los jugadores por encima que hayan tenido alguna discusión termine sigan con el tema y los entrenadores muy pocas a veces no porque entendemos que todos tenemos esas reacciones de acuerdo a lo que vivimos en el momento esto que dices de los hinchas que se nos salta el cassette yo hoy hablando contigo de frente te tengo que confesar de que yo era de esos hinchas enfermos de la liga que en dos mil dieciséis estaba en las tribunas de la atahualpa pero en la barra colombiana rogándole a diosito de que no hubiese otro equipo ecuatoriano que no fuera la liga campeón de la libertadores ya con el tiempo con la madurez me me doy cuenta de lo desafortunado que fue para el país no haber ganado ese objetivo viéndole al técnico de frente de ese momento nos pasa a todos como tú dices del fervor se nos va pero la idea es mantenerlo en la cancha y al salir ser todos amigos ser todos competidores no sanos competidores y por eso quería ver si le puedes dejar un mensaje al profesor fabián bustos el entrenador de barcelona que va a estar también aquí en el programa para que le puedas dejar un mensaje a él que lo va a ver cuando venga acá no no sobre todo este quizá bueno cuando terminó la final había una lluvia impresionante y no 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 lo puede saludar la verdad que felicitarlo se lo dije que estaba llegando a todas las finales que era impresionante porque lo había hecho con delfín y ahora con barcelona así que bueno felicitarlo y y valorar el esfuerzo y el trabajo que ha hecho que no era fácil fue muy criticado como 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 nos pasó a todos y nos pasa cuando de repente no tenés esos resultados que en un momento no los tuvo y se sobrepuso a eso así que valorar todo eso y felicitarlo sobre todo muchísimas gracias pablo por tus conceptos de dirección de manejar equipos del éxito de tu experiencia por compartir con nosotros espero que te haya sentido como en casa a la distancia en esta charla y te quedas abierta la invitación para que en otra oportunidad cuando vaya menguando esto del virus vengas acá a nuestros estudios para que te sientas de verdad en casa acá en futebe bueno muchas gracias la verdad que sí muy cómodo felicitarte también por el programa y bueno desearte también mucha suerte que que bueno que nos podamos volver a encontrar difícil por el por ahora no en el programa porque tema que sabemos no del virus pero pero nuevamente seguro estaremos en contacto hablando un fuerte abrazo y saludo también a toda la audiencia muchísimas gracias pablo y